Buenas noches, iniciamos una semana muy especial, la semana de la independencia. Se acerca el cumpleaños de nuestro país, 201 años de independencia patria. Y bueno, acá el equipo de Noticiete, como siempre, listo para llevarle a usted la actualización informativa de lo que ocurre en Guatemala y el mundo entero. María René, Luis Péllecer, ¿cómo están? Buenas noches, Nancy, Luis, amigos televidentes, como siempre, pues aquí, muy contentos, felices con la responsabilidad de informarle. Iniciando una semana con pie derecho, como bien lo estábamos hablando con Nancy y con Luis, lluvioso. Un lunes lluvioso en toda la ciudad, caos en la zona 4 de Misco y bueno, en diferentes lugares, Luis. Ahí están las cámaras precisamente mostrándonos cómo ha quedado la ciudad después de esta lluvia que causó estragos en algunos sectores y que además está pronosticada para los días grandes de la independencia, tanto el 14 con las antorchas como el 15 con los desfiles. Seguramente esto, María René y Nancy, no va a ser impedimento para que se realicen de buena forma las actividades que las está esperando todo mundo después de dos años de ausencia con la pandemia. De tal manera que estamos, como ustedes decían, en una semana importante de celebraciones, pero también una semana que nos espera un poco de lluvia y esto pues hay que tomarlo en cuenta. Simplemente diríamos estar preparados. Eso es lo más importante y definitivamente lo hemos dicho cuando hemos estado hablando de las temporadas de lluvias, tener mucha precaución al momento que manejemos y demás. Sabemos que el pavimento se pone más resbaloso y por supuesto cuidar a los más pequeñitos del hogar y a nuestros abuelitos. De manera que, bueno, iniciamos entonces con nuestros titulares. Farmacias Cruz Verde 1728, la mejor porque está cerca y surtida. Presenta. Torrencial lluvia provoca daños en diversos sectores de la ciudad y desencadena caos vehicular. Incibume pronostica precipitación para los próximos días durante festejos patrios. Cuatro reos mueren intoxicados. Todos permanecían recluidos en cárcel de Pavoncito. Juzgado gira nueva orden de captura contra Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, por tres delitos. Agresor sexual es capturado en la zona ocho. Se le señala de acosar a menor durante nueve años. Confirman asistencia de presidente Alejandro Llamatey a septuagésima séptima asamblea general de la ONU en Nueva York. Localizan a tres emigrantes guatemaltecos escondidos en casa de seguridad en Laredo, Texas, Estados Unidos. Farmacias Cruz Verde, 1728. La mejor porque está cerca y surtida. Presentó. Iniciamos de lleno con las noticias. Una nueva orden de captura fue girada contra el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Esta vez en el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero por tres delitos penales. En agosto de este año, en el juzgado séptimo penal, se resolvió que el empresario y director de El Periódico, José Rubén Zamora Marroquín, quedara en prisión preventiva y fuera investigado por recibir de manera sospechosa 300.000 quetzales. Efectivo que intentó bancarizar simulando una operación comercial lícita. La Fiscalía Especial contra la Impunidad a cargo de Rafael Curruchiche informó que el juez del proceso, Freddy Orellana, autorizó y firmó una orden de captura en contra del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval Alfaro, por tres delitos penales. En el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero, el juzgado séptimo pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, resolvió girar orden de aprehensión en contra de Juan Francisco Sandoval Alfaro. La orden de aprehensión fue dictada por juez contralor de garantías por la posible comisión de los delitos de negación de justicia, posiblemente cometido como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, así como la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal. La investigación arrojó que Sandoval sostuvo conversaciones con Zamora Marroquín, en las cuales compartió información de investigaciones de la Fiscalía a su cargo. Sandoval Alfaro, en pleno ejercicio de su cargo como fiscal de sección, habría sostenido comunicación telefónica con el sindicado José Rubén Zamora Marroquín, con el propósito ilícito de compartir la información de una investigación. Posteriormente, cuando ya no se encontraba en el ejercicio de su cargo, sostuvo comunicación telefónica con Zamora Marroquín, en la cual se ofreció a intervenir en casos que se encuentran en investigación y de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo. En el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero, el director de El Periódico es investigado por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. En esta misma carpeta judicial son investigadas Samari Gómez Díaz, ex auxiliar de la FECI, y Flora Silva, gerente financiera del medio que dirigió Zamora. Esta sería la tercera orden de captura que un juez penal autoriza en contra de Juan Francisco Sandoval. Cuatro privados de libertad que permanecían recluidos en la cárcel de Pavoncito habrían sido envenenados este lunes. Todos fallecieron. Las alarmas en el centro carcelario Pavoncito se activaron luego de la entrega de encomiendas. Aparentemente cuatro reos del sector B e integrantes de la AMS ingirieron alimentos y luego comenzaron con síntomas de intoxicación. A la hora de llegar ya de nuestro personal correspondiente al centro, se determinó que habían ya cuatro privados de libertad y dos de ellos lastimosamente estaban fallecidos ya dentro del centro y dos fueron trasladados de emergencia al hospital San Juan de Dios. Ellos corresponden con los nombres de Jonathan Alfonso Mejía, Carlos Danilo Celada, ellos son los dos privados fallecidos. Mientras que los dos presos que llegaron al San Juan de Dios, Osman López y Luis Oliva, también murieron. Según autoridades de ese centro asistencial, la causa del fallecimiento es al parecer intoxicación por órganos fosforados. Un médico especialista señaló que los órganos fosforados son todos aquellos insecticidas utilizados en la agricultura y que este veneno hace efecto según la cantidad que se consuma. Los cuatro reos pudieron haber tenido los siguientes síntomas, dolor de estómago, espuma en la boca y parálisis de los músculos respiratorios. Jonathan Mejía cumplía condena por asesinato y portación de arma de fuego, Carlos Danilo por portación ilegal de arma de fuego, Luis Oliva por robo y Osman López por asesinato. La copiosa lluvia también causó estragos con el descenso de un nuevo lajar en las barrancas del volcán de fuego, causando alarma en las poblaciones aledañas. En estos momentos se está reportando un segundo lajar en la barranca ceniza. Esta barranca es afluente del río Achihuate. Las características hasta esta hora de la tarde de este segundo lajar son débiles a moderadas, según se está reportando en Sibume. También, como en el caso anterior, se está reportando que en este lleva material volcánico muy fino, pero muy caliente a la vez. También lleva algunas ramas, algunos troncos de árboles y las dimensiones son similares al que se registró en la barranca Las Lajas. Esta barranca ceniza da para algunas comunidades del sector de Escuintla. Recordemos que el volcán de fuego comparte territorio entre Escuintla y Chimaltenango. La barranca ceniza precisamente atraviesa algunas comunidades que están en ese sector de la zona 1 del departamento de Escuintla. En ese sentido hay que mencionar que la barranca no tiene ningún puente, al menos en ese sector, en el que han pasado incidentes como el del bus, por ejemplo, que ayer se quedó atascado en ese lugar. Hay algunas comunidades que incluso necesitan los autobuses a través de la barranca para poder llegar a las comunidades. Una de ellas es la comunidad Guadalupe, que precisamente utiliza ese paso para poder conectar con la ruta principal, la RN14. Es importante mencionar que hasta este momento lo que se recomienda es que las personas eviten transitar por ese sector, al menos hasta que el incibume dé a conocer a la coordinadora local que ya el peligro ha disminuido. En estos momentos continúa bajando un afluente bastante cargado de material volcánico también y todo este material que ha arrastrado estas lluvias con ramas, con piedras y que en estos momentos está siendo bastante peligroso el paso por ese sector. La temporada de lluvias en nuestro país ha dejado daños en la infraestructura de 122 planteles educativos. 122 edificios de educación han sido afectados por las fuertes lluvias de los últimos meses, 63 de estos con daños severos a la infraestructura. Hemos atendido 122 edificios que han sido afectados con una inversión de 9.1 millones de quetzales. Asimismo, derivado de los daños presentados por cada uno de estos establecimientos y las evaluaciones realizadas, se determinó que 63 edificios escolares han sufrido daños, que la intervención supera el monto de 75 mil quetzales, que es lo máximo que el Ministerio de Educación puede trasladar. En lo que va del año 2022, el Ministerio de Educación ha intervenido en 529 edificios educativos, con daños en la infraestructura. En el ejercicio fiscal 2022, hemos atendido por primera vez con los fondos de operación escuela, 529 edificios escolares, en su mayoría del nivel medio, ciclo básico y diversificado, con un monto de 38.02 millones de quetzales, recursos que han sido trasladados a las organizaciones de padres de familia, quienes son responsables de la administración. La cartera de educación prevé remozar más de 4 mil escuelas ubicadas en los 22 departamentos del país, a través de las organizaciones de padres de familia y el Ministerio de Comunicaciones. La torrencial lluvia de esta tarde provocó que árboles de gran tamaño cayeran en áreas cercanas al barranco Las Guacamayas, en la zona 5 de Misco, provocando de esta manera serias complicaciones en el tránsito vehicular. En el tramo vial alrededor del barranco Las Guacamayas cayeron árboles de gran tamaño, obstaculizando el paso de vehículos en el sector durante varias horas, sobre todo en los accesos a la colonia Primero de Julio, Santa Marta y la Florida. De igual forma, el paso conocido como Lodebrán, que conduce a las colonias San Francisco, Carolingia y el milagro de la zona 6 de Misco, así como a Ciudad Quetzal, fue sumamente complicado durante la tarde y noche de este lunes. A esta hora continúan los trabajos de limpieza en el área y el paso aún es complicado. Mientras tanto, en la ruta interamericana y San José Pinula, hubo percances de tránsito en los que se vieron involucrados motociclistas. Uno de ellos murió al caer bajo las llantas de un camión. Más aún, dos sistemas de baja presión podrían degenerar en lluvias en el territorio guatemalteco en las próximas horas. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología y Sibume, dos sistemas de baja presión podrían estar afectando con lluvias el territorio guatemalteco durante esta semana. Esta semana se espera aproximadamente entre el día miércoles una onda del este. Esta onda es la número 27 de lo que va de la temporada ciclónica y así al fin de semana esperamos la siguiente onda, el cual sería la número 28. En el monitoreo de la temporada ciclónica, para esta semana no se espera algún sistema ciclónico que podría afectar al país. Se puede observar que en la parte del Pacífico hay dos sistemas de baja presión que tiene posible fortalecimiento tropical, pero estos sistemas se están alejando. Y en la parte del Atlántico también se están monitoreando dos sistemas de baja presión que durante los días podrían fortalecerse, el cual uno va dirigido hacia el norte del Mar Caribe. Esta semana se ve marcada por las actividades cívicas por el aniversario de independencia del país, por lo que las autoridades recomiendan precaución y prudencia ante la cantidad de lluvia que se estará generando. Por lo que se recomienda tomar las debidas precauciones, debido a que estas lluvias serán abundantes y podrían generar algunos inconvenientes como deslizamiento de tierra, incluso algunas inundaciones y crecidas repetidas de ríos principalmente. Continuamos con el orden de la información y lo hacemos con noticias de última hora. Es nuestro periodista José Martínez, quien nos entrega algunos detalles acerca de un conato de incendio registrado en la zona 1 capitalina. Así que vamos en directo. Muy buenas noches, José. ¿Qué nos puedes comentar? Gracias, compañeros. En el estudio de Noticiete, qué gusto saludarles desde Unidad Móvil a esta hora de la noche. Ubicado nosotros en un sector de la zona 1 de la ciudad capital, en donde la oportuna intervención de los bomberos voluntarios evitó un incendio. Las personas que están en estos momentos en la ambulancia están siendo atendidos por algunas lesiones que ellos sufren en este conato de incendio. Me acompaña esta noche el oficial Hans Lebus, portavoz del bombero voluntario, su oficial bienvenido a Noticiete. Coméntenos qué fue lo que pasó acá en este negocio. Claro que sí. Unidades contra incendio de bomberos voluntarios fueron alertados a la 18 calle 1077 de la zona 1, donde se nos informó de una explosión de gas propano. Al llegar al lugar, bomberos se percataron de que dos cilindros, uno de 100 libras y otro de 25 libras, habían explotado. Esto debido a que había gas en el ambiente y al momento de prender un fogón para coser maíz, ocurrió la explosión. Gracias a la oportuna intervención y a la utilización de extintores, se logró controlar. Bomberos voluntarios hicieron una revisión del área y se pudo percatar de que ya no hay más daño a la vivienda. Se evalúa a dos personas con crisis nerviosa y a una menor de edad, que fue la que encendió el fogón del maíz. En este momento se le está revisando para saber que no tenga quemaduras en la región ocular, en el cabello cabelludo, en el rostro y en la región de las orejas. Gracias, oficial Lemus, gracias por atendernos esta noche. Escuchó usted al oficial Jan Lemus de Bomberos Voluntarios a esta hora de la noche, pues continúa el movimiento acá sobre la 18 calle entre la décima y la once avenida de la zona 1 de la ciudad capital. Es parte de lo que le reportamos. En un momento más le tenemos imágenes y detalles también de un ataque armado que ocurrió en la zona 15 de la ciudad capital. Información desde Unidad Móvil, vuelvo a Estudio Central de Noticias 7. Muchas gracias, José Martínez. Bueno, afortunadamente los socorristas llegaron a este punto de la zona 1 capitalina para sofocar este conato de incendio. Ya también se encuentran evaluando a tres personas que podrían haber inhalado este gas. Y más temprano, en horas del mediodía de este lunes, dos bodegas fueron pasto de las llamas en San Miguel Petapa. Los bomberos tardaron más de 45 minutos en sofocar el fuego. El recalentamiento en una de las máquinas industriales de pintura habría provocado un incendio en dos bodegas de una empresa ubicada en la quinta calle y primera avenida de la colonia Los Álamos, en el municipio de San Miguel Petapa. Se ha logrado la pronta intervención y el control de un siniestro dentro de una fábrica de pinturas. Cabe aclarar que el siniestro inició en el área de producción de tintes y selladores para madera. Aproximadamente los gerentes indican que un millón de quexales han sido las pérdidas. Al momento de iniciar el fuego en una batidora industrial, los brigadistas de la empresa accionan con extintores de polvo químico seco, los cuales logran controlar y evitar la propagación del mismo. Cuando llegan bomberos voluntarios, terminan las labores de extinción y aproximadamente más de 50 bomberos fueron destacados para cubrir la emergencia. Uno de los gerentes de la fábrica indicó que las pérdidas ascienden a más de medio millón de quexales. Pues en base a lo que las personas que estaban aquí trabajando mencionaron, la máquina central se apagó, entonces vino el operador y procedió a ir al variador a subir el flipón. Cuando regresó, la máquina estaba en llamas y ya no pudo evitar que se propagara. Posteriormente tratamos nosotros con extinguidores, pero no lográbamos entrar porque el fuego era demasiado fuerte, el calor era demasiado fuerte. Entonces desde aquí tratamos de por lo menos contener el fuego un poco para que no pasara de lado mientras venían los bomberos. Pero básicamente fueron cuatro máquinas las que se dañaron. No sabemos los variadores cómo están, no sé qué tanta materia prima había aquí porque tendríamos que hacer el inventario. ¿Pintura estamos hablando de pintura? Pintura, pintura de aceite y acabados para madera. ¿Ese era el que fabrican ustedes acá? En este lado que se comó, sí. Aquí de este lado producimos lo que es pintura de látex, pero eso no se dañó. Ahí está todo intacto, solo lado de las máquinas. Del lado de las máquinas, pintura de aceite. Bomberos voluntarios trabajaron por más de 45 minutos para controlar las llamas. Varios trabajadores fueron atendidos por crisis nerviosa. Y como le presentamos en titulares, un hombre señalado de acusar durante nueve años a una niña fue capturado en la zona 8 capitalina. Gerson Ernesto Caalbach, de 32 años, es señalado de ser presunto agresor sexual. Fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público. En la zona 8 de la ciudad capital, según investigadores, el capturado acosaba a una niña. Investigadores de la DEI, específicamente de la sección de delitos sexuales, específicamente, reportan la captura de Gerson Ernesto Caalbach, de 32 años de edad. Esto ocurrió en la segunda avenida y 38 calles de la zona 8 capitalina. Él es el presunto responsable del delito de agresión sexual, con agravación de la pena y concurso real. Según los investigadores, Gerson Ernesto Caal se aprovechó de la niña desde que tenía 5 años, hasta que cumplió 14. Ella le contó a su mamá, quien presentó... Damos paso a más noticias, y este día se confirmó la participación del presidente de la República, Alejandro Yamatey, a la 77ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a celebrarse en Nueva York, Estados Unidos. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, viajará la próxima semana a Nueva York, Estados Unidos, para participar del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Confirmando la participación del señor presidente Alejandro Yamatey en el 77º sesión de Asamblea General ante las Naciones Unidas, que se llevará a cabo la próxima semana, se tiene estipulado que el presidente Alejandro Yamatey estaría disertando su discurso en la Asamblea el día 20 de septiembre. Según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, entre los temas que abordará el mandatario guatemalteco en su discurso, se encuentran educación y seguridad regional. Primero, el tema de educación, lo que el país ha hecho y ha desarrollado durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatey, con los avances de la educación del país, también el tema de seguridad regional. El 77º periodo de sesión se inaugurará oficialmente el próximo 13 de septiembre a las 15 horas. Y en otro orden, hoy se dio a conocer que se avecinan múltiples actividades en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo. El 15 de septiembre iniciarán las actividades religiosas en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo. Iniciando con la velación de Nuestra Señora de la Soledad, el párroco del Templo, Fray Giorgio Pitalis, dio pormenores de las actividades a desarrollarse. Dos velaciones importantes en este mes de septiembre, Nuestra Señora de Soledad, ¿verdad? El 15 de septiembre, con una celebración solemne a las 18 de 30 horas. El obispo José Caetano Parra Novo, obispo de Santa Rosa, ¿verdad? Que es nuestro hermano Domenico, excederá a la Santa Misa y después seguirá a la procesión de Nuestra Señora de Soledad. El domingo 18, la Santa Misa a mediodía, solemne, y después, ¿verdad? La procesión a las 15 horas. Esos dos eventos signan el inicio, ¿verdad?, de una serie de celebraciones y actividades para las bodas de plata de Nuestra Señora de Soledad y las bodas de oro de la consagración del Señor Sepultado. El 22 de febrero para Nuestra Señora de Soledad, el 11 de marzo para el Señor Sepultado. Fray Giorgio Pitalis también se refirió a las tan esperadas actividades con motivo del glorioso mes de octubre, dedicado a la reina, madre y patrona de la República de Guatemala, Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. Lo que estábamos esperando desde tanto tiempo finalmente llegó, ¿verdad?, el glorioso mes de rosario. Iniciará su batuta la noche del 30 de septiembre con el cambio de la guardia de Nuestra Señora del Santo Rosario, de la Basílica de Nuestra Señora del Santo Rosario, en el centro histórico, en nuestra zona 1. Todo el mes de octubre, ¿verdad?, será caracterizado de la apertura completa desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, o más si es necesario, les esperamos con el corazón abierto, alegre de poder finalmente otra vez reanudar las actividades que siempre caracterizaron en Guatemala este glorioso mes de octubre. Entre las actividades del mes del rosario se habilitarán las visitas a la consagrada imagen de la Virgen y los horarios de las misas, que se darán a conocer en la página oficial de la Basílica. Estamos de regreso con información de Última Hora. Hace unos instantes tuvimos la oportunidad de conversar con José Martínez, nuestro periodista y enviado especial. Bueno, él nos informó acerca de un ataque armado que se habría registrado en la zona 15 capitalina. Se sabe acerca de un agente de seguridad privada que resultó herido tras intentar frustrar un asalto en esa zona. Vamos en directo con José, ¿qué nos tienes y qué nos puedes comentar? Buenas noches. Por supuesto, continuamos con esta cobertura informativa de día lunes y ahora vamos a hablar de un incidente armado, un intento de asalto que termina con un hombre herido. Es el guardia de seguridad de un negocio. Esto ocurrió en la zona 15 de la ciudad capital. Las imágenes las tiene usted en pantalla. Para hablar de este caso, esta noche me acompaña el oficial Omar Valle, bomberos municipales, quienes cubrieron esta emergencia oficial. Bienvenido, 17. Adelante. Gracias, así es, el personal fue requerido al Boulevard Vista Hermosa en la 19 Avenida B de la zona 15, donde el guardia de seguridad de una plaza comercial ha resultado herido debido a que personas que intentaron asaltar este comercio lo hirieron según información que él proporciona. La persona se identifica como Pedro Eduardo Ramírez, de 32 años, y resultó con una herida por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que inmediatamente los paramédicos le brindaron la asistencia para la hospitalaria para trasladarlo a Traumatología del Seguro Social 719. Gracias, oficial Valle, por los detalles de esta información. Ya el trabajo de recolección de evidencia se queda a cargo de las autoridades, en este caso de Policía Nacional Civil y de Ministerio Público. Es nuestro reporte desde la unidad móvil de Noticiete. Regresamos al estudio central. Gracias, José Martínez, por los detalles acerca de este asalto que fue frustrado finalmente. Tendremos más información acerca de las investigaciones del caso. En el tema de los migrantes, autoridades de la patrulla fronteriza dieron a conocer una nueva detención de migrantes guatemaltecos que estaban escondidos en un inmueble. El informe detalla que agentes especiales de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguridad Pública que forman parte de la Operación Estrella Solitaria y que estaban realizando vigilancia en una casa en la cuadra 1000 de Murray-McLoop de Laredo, Texas, pero notaron una actividad sospechosa, por lo que luego de la investigación se detectó a 13 migrantes, siendo nueve hombres, tres mujeres y un menor. Todos eran originarios de Guatemala. Por este caso, fue detenido Leonardo Herrera, de 35 años, y enfrentará los cargos de tráfico de personas y un cargo de tráfico de una persona menor de 18 años. Los inmigrantes quedaron bajo el resguardo de autoridades migratorias para su procesamiento y expulsión. Una cámara de videovigilancia documentó el momento exacto en que una jovencita fue atropellada en San Juan, Ostuncalco. Una cámara de vigilancia documentó el momento exacto en que una adolescente fue atropellada por un conductor irresponsable. El video fue grabado en la aldea Varsovia del municipio de San Juan, Ostuncalco, Quetzaltenango. Al inicio del video se observa que la joven se dirige a un área a la orilla de la carretera donde habitualmente se detienen los autobuses del transporte colectivo para abordar uno de estos. Al parecer con destino a un centro de estudio. Se cruza la cinta asfáltica y unos segundos después le alcanza un perro que al parecer es su mascota. Se acerca para despedirla y permanece con ella algunos segundos mientras la jovencita intenta apartarlo de ella para continuar la espera. Repentinamente un pick-up entra en escena de forma abrupta y se observa la forma en que envise la jovencita que se encuentra parada y pasa sobre ella. Instante después se observa que varios transeúntes corren para auxiliar a la víctima. Algunos vecinos dijeron que la jovencita tiene 17 años y que el conductor del pick-up viajaba en estado de ebriedad por lo que fue entregado a las autoridades. Se desconoce el estado de salud.